Hola, muy buenas. Tenemos un gobierno marginado, y eso está muy mal. A mí me da muchísima pena. No se puede marginar a un gobierno de un país como España, que es un ejemplo para muchísimas cosas. Está muy mal. Y a este gobierno le marginan. A mí me da muchísima pena. Explícanoslo, don Juan Tuzri, ¿por qué se le margina a este gobierno? Sí, al gobierno se le margina y le margina a sus propios empleados y sus propios afiliados, porque no le hacen partícipe de las decisiones que toman muchos de ellos, y eso está muy mal. Por ejemplo, todos los cargos de su partido, el PP, que hacían cosas que ahora se están viendo que no están bien, o sea, los que lo hacían, y por eso están imputados como corruptos, que son un huevo por cierto, lo hacían todos a título individual. Y eso está muy mal, porque ponen entredicho a los dirigentes y a todos los integrantes del partido, que además les están defendiendo porque no lo sabían. Lo mismo sucede con otro tema, que es el de los asesores nombrados a dedo en los últimos tiempos. ¿Tú te crees que un partido, que está haciendo todo lo posible porque salgamos de este estado de estrechez en el que nos encontramos, porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿va a haber aumentado el gasto en asesores en un 18% conscientemente? ¡No! Porque este gobierno está dando ejemplo de austeridad en sí mismo. Quien haya decidido eso, lo ha hecho sin contar con el gobierno y eso no está bien. Porque una vez más están tomando decisiones a nivel individual. El disgusto que se habrá llevado Esperanza Aguirre al saber que su hijo, su hijo menor, fue nombrado asesor del secretario de Estado de Comercio o el propio Zaplana, al enterarse de que su hija es asesora también de la Secretaría de Estado de Turismo. Y que cobran más de 64.000 euros y 62.000 euros respectivamente. ¡Claro! Estarán que trinan al haberse enterado. Bueno, pues queda dicho. A buen entendedor no se le explica un chiste. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!